Un trágico incidente ocurrió este día en el departamento de Altaverapaz. Juan Bozocchún, elemento de las fuerzas castrenses, perdió la vida al caer de una balsa en busca de personas afectadas por las lluvias en ese departamento. Pertenecía a la 6ª Brigada de Infantería con sede en Playa Grande, Ixcán, Quiché. Los compañeros del soldado intentaron salvarle la vida, pero ya nada pudieron hacer, pues la muerte había actuado. Este soldado falleció ahogado, sirviendo a su país y haciendo lo que más amaba. Literalmente, perdió la vida por salvarla de otros.